Hay otra que sabía del yape y dijo, ese yape no es para Pamela Franco, ese yape para mí. Y además se rumora que cuando aún no se destapaba la relación entre Cristian Cueva y Pamela Franco... ...la música, porque, no, Leicis Suárez, tú no eres la mejor amiga de Pamela Franco. Hay otra, hay otra amiga que estuvo en la llamada entre Cristian Cueva, Pamela Franco y ella. Hay otra que ahora sale a decirnos quién puso las cajas de whisky etiquetas doradas. Hay otra que sabía del yape y dijo, ese yape no es para Pamela Franco, ese yape para mí. Y además se rumora que cuando aún no se destapaba la relación entre Cristian Cueva y Pamela Franco... ...ella se iba a echar la culpa a ese tipo de amiga que estamos hablando. ¡Te mola! Sí, es Vanessa Pumarica que ahora sale a poner el pecho con Pamela Franco. Luego que Leicis Suárez ponga el pecho por su amiga Pamela Franco... ...antes las especulaciones de un supuesto romance entre la cantante y Cristian Cueva. Ahora su pinky, Vanessa Pumarica. Sí, la tercera de la famosa llamada tripartita con Cueva. No dudó en sumarse a la lista de las compinches y sacar las garras por Pamelita. Y que dicen que Cristian Cueva ha llegado, o sea, yo la verdad no lo he visto. Que vean a decir que él está... Mentira. Menos que le dé una cachetada, o sea, eso ya está hablando ya de más. Algunas han sido canjes, como por ejemplo las decoraciones... O sea, había una cosita que ha habido su canje, pero el resto creo que era lunes y las orquestas cobran menos. Y eso lo ha pagado ella. En este caso hemos puesto nosotras... Por ejemplo, en mi caso yo puse cinco botellas de whisky. ¿Qué le ha regalado a Cristian? No, 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 que yo sepa, no. Nosotros, su gente cercana, hemos tratado de darle algunos presentes que ella nos ha... Ella misma nos pidió, ¿no? Ya, pues Vanessa, tampoco te hagas la que no sabes nada. Mi opinión, que una obsesión, ¿no? Yo creo que él estaba enamorado. ¿Y ahora sigue enamorado o no? No sabría decirte porque yo no hablo con él. Pero mejor pásenle la voz a Pamela López, que la pumarica se fue de mambo y hasta le mandó un consejito. Pero a veces hay actitudes de que... De que uno como mujer debería darnos cuenta que no es juez. Y no podemos nosotros obligar o insistir, ¿no? En algo que probablemente no pueda funcionar. Porque con todo lo que pasó, yo, si fuera yo ella, yo no me vería tranquila. Yo supongo que al pedir perdón, al querer cambiar, también ha puesto su parte. Pero si él dice ahí en el comunicado, entonces yo supongo que eso no funciona. Todo es doloroso en esta vida. Pero en algún momento hay que tomar las decisiones. Y él ya las tomó. Si él le sacó un comunicado, es que ya las tomó. No creo que sea por una tercera persona. ¿No crees que lo haya hecho por Pamela Franco? No, no creo. Imposible. No, 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 no entiendo nada, de verdad. Ay, no sé. Increíble. También la mía, ¿no? Increíble. Dar una opinión sobre todas estas palabras porque, bueno, se sabe, obviamente, que el círculo cercano de Pamela Franco va a pensar como ella. Ahora, ¿qué te puedo decir de todo lo que he escuchado? Pero ella dice algo que puede ser verdad que no hemos barajado, que los lunes las orquestas cobran menos. Entonces, sí, porque ya mencionaba... Ah, señora, ¿no es cierto esto? Puede ser que efectivamente, claro, Pamela Franco nos dijo, nos dijo América hoy, que ella ha costeado todo, que a ella nadie le ha regalado nada. Y quizás, como dicen los lunes... Que no hubo peche, digo. No hubo. Claro. Los lunes cobran menos y lo han pagado. Esa amiga dice que ha llevado cinco botellas. Yo quiero decir algo a mi hermano. Nunca me ha llevado ni siquiera un postre a mi casa. Mira a las amigas que tiene Pamela Franco. Llevan cinco botellas doradas. Yo te voy a traer el pajorcito. Nada, ni a mi matrimonio. Yo digo algo que me parece inaudito. Me parece terrible y me parece inaudito, me parece jalado de los cabellos. Vanessa Puma, arica, amiga de Pamela Franco, quien sería la actual pareja de Cristian Cueva, le aconseja a la esposa y le dice, déjalo ir. Ahí no es. ¿De qué estamos hablando, por favor? ¿Por qué no aconsejarle mejor a Pamela Franco, a tu amiga Vanessa, de que hay una familia, que hay cuatro o cinco niños, uno muy pequeñito, como de cinco años, que necesitan a su papá y a su mamá? Si bien es cierto, esta relación no funciona, está terminada, pero a Pamela Franco habría hecho que esto se acelere y de pronto ellos no terminaron de curar y sanar sus heridas. ¿No sería mejor le consejo a tu amiga que en lugar lo hagas a la esposa? Porque se queden calladas, Yanet. Acá no hay sangre en la cara. Porque se queden calladas mejor. Una preguntita, una preguntita, hermana, ¿cuánto está una dorada, una etiqueta? Yo tomo ron. No, yo tomo ron. Ah, como tú Belén... No, no tomo mineral, no. De verdad no tomo. No, yo no tomo de verdad etiquetadora. 700 en discotecas. 700 soles. 700 soles en discotecas. Bueno, ya que... La habrá comprado por mayor igual. 400, 400. Bueno, ¿y qué marca también? Porque hay etiqueta dorada y hay etiqueta dorada. Yo creo que cuando Pamela habla, habla de que ella ha pagado todo. Me parece que va directamente a decir, nadie me ha pagado. No, no he hecho canjes. Porque no tiene nada de malo hacer canjes. No, no, claro que no. Me parece que cuando ella dice, yo me he pagado todo esto, nadie me ha pagado nada. O Cristian, si leemos entre líneas, no me ha pagado nada. Es que no ha sido una fiesta baratita. Pero además... Y bueno, parece que trabaja. Además defiende a capa y a espada el comunicado de Cristian Cueva, Vanessa Pumarica, a una amiga de Pamela Franco que evidentemente creen lo mismo, por lo pronto piensan lo mismo y seguramente sienten que también están en lo correcto, ¿verdad? Porque cuando una persona dice algo que piensa es porque lo creen. Sí, ayer la psicóloga estaba aquí para tratar de entender por qué hay muchas personas además, porque es real, lo puedes ver en las redes, que dicen, bueno, es que entonces ser un amor de toda la vida, entonces apoyan. ¿Y por qué? Porque los conceptos están errados, porque lo malo se ha convertido al parecer por un concepto errado en bueno y les recomendó a todas a que vayan por favor a terapia psicológica para aclarar los conceptos y eso por supuesto es lo correcto. Pero en la tarde, en la tarde, en el programa de Willax, ¿verdad? En Amor y Fuego, salió la esposa en su momento, en el año 2010 me parece, del arquero Joel Pinto. Él estaba en el año 2010 casado con una persona, la cual ahora dice... ¡Ay, qué cosa hermana! ¿Qué cosa? Que en su momento, en el 2010, Pamela López se habría metido en su relación y que todo esto que está pasando es karma. La esposa de Cristian Cueva, Pamela López. Así dice... Yo le voy a decir una cosa, Joel Pinto está más que indignado, Joel Pinto está furioso, pero para mí, antes de ver la nota, acá hay gato encerrado. ¿Cómo es? Acá hay alguien que se estaría preocupando en hacer quedar mal a Pamela López. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, pero escuchemos, les parece al arquero, escuchemos a la fuente, él mismo nos llamó, él ha querido declarar el arquero de los poros Huancayo. Porque ahora está metido en este tema, de pronto, y entonces... Y quiere aclararlo. Y quiere aclarar. El otro lado, la ex esposa dice, pasó esto en el 2010, el esposo dice, al parecer que no pasó. A ver. ¡Wow! Esposa de arquero, Joel Pinto, revela que Pamela López se metió en su matrimonio. Hizo lo mismo que Pamela Franco. Puedo una razón de cinco meses o seis meses con ella. Puedo una razón de cinco meses o seis meses con ella. En medio de todo el escándalo del triángulo amoroso que involucra a Cristian Cueva, Pamela López y Pamela Franco, se abre una nueva historia. Pues esta vez, la López habría sido señalada por la expareja de Joel Pinto, guardameta del espor guancayo, como la partidora en su relación. Pero mejor, vayamos a la misma fuente y escuchen lo que nos confiesa el futbolista. No, pero tú has tenido algo con Pamela López en el 2010. En el 2010, tengo una relación de enamorado de cinco o seis meses. Enamorado. Nada más. Y tú estabas con esta persona, con tu expareja. de mi cuerpo. Ya. Y empezó el proceso de divorcio. Pero hermano, estuvimos cinco o seis meses después cada uno por su lado. Nunca supimos nada del otro. Obviamente, que por la prensa yo sé que tiene a su familia con Cristian Camila, pero también a mi hermano 14 años. Yo no lo puedo creer. Así como lo escucha, Joel confirma que tuvo una relación con Pamela López en el año 2010. Pero aclara que fue cuando ya se había separado de su ex esposa y cuando la López aún no estaba con Cristian Cueva. ¿Por qué crees que te está salpicando este escándalo? La persona que comentó eso se sentirá feliz haciendo eso cantando mi imagen. No sé, hermano, la verdad. ¿Has hablado con tu expareja para decirle oye, ¿por qué dices esa cosa? No, hermano, yo cuando me separa no cruzo palabras con esa persona. No tengo por qué hacerlo. Si yo la conozco cuatro años después y mira aquí la cuenta, hermano. ¡Suscríbete al canal!